Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta, yo me merezco la fiesta. Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien, viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé, me despido mis amigos, yo vuelvo otra vez, oh yeah, ¿por qué? La gente buena no se entierra, se siembra, nuestro contrato es un contrato de renta, yo no me duermo, solo tomo la siesta, así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me lloren, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta, yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra, nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra, la gente buena, la gente buena. No me lloren, mucho vino, no quiero flores, con todo lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la fiesta. Quedan a mis amigos que no, no me lloren, compren vino, no traigan, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Fiesta, oye, yo me merezco la fiesta. Fiesta, oye, yo me merezco la fiesta. Quedan a mis amigos que no, no me lloren, compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Fiesta, oye, yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra, nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la fiesta, así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la fiesta. Y a mis amigos que no, no me lloren, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra, nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra, la gente buena, la gente buena. No, 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 no me lloren, mucho vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la fiesta. A mis amigos que no, no me lloren, compren vino, no traigan, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Oye, yo me merezco la fiesta. Puerta está abierta, entra, entra. Pásenla bien, coño.